Hola y bienvenidos a otro video guía de Epic Mickey 2 el poder de dos Bueno como recordarán en el anterior capítulo pues se me cortó de nuevo Pero tranquilos estoy aquí para más Ok esta es la parte de que les decía que no puede llevar Listo Un Mickey oculto ¿Por qué escucho bailas? Ah No 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 Ah, y el otro también lo explotó, que bueno, son aliados muy poderosos. No, no, son los otros. Subiendo, subiendo. ¿Dónde se metió? Ok, primero me encargaría de esta cosa. ¿Qué fue? Ahora, 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 por favor que solo me cago una vida. Ah, espere. Malvado. A ver, vamos. Espera. No, un truco importante. Hagan eso en los carros y... Ay, no, esta cosa no. Toma. Toma. No, no, no. Destruido. Toma, come, come, come. No, 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 no. Chorro. No, no, no. No, yo creo que es el último. Volvamos a la torre de control. Cueva? Yo quiero ir CUEVA ¿Dónde estás? Podría ser aquí No, nada hay CUEVA, nada hay CUEVA Eso sigue siendo bueno CUEVA CUEVA LULIT CUEVA 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 OK, en caso de que no me puede despedir, CHAO ¿Ahora? Bien La máquina está apagada, hora de sacar a los guardianes Vaya, tú estás demorando eso Ay, qué bueno que hacen eso porque no me gusta meterme en eso Un truco Un truco, un truco muy sabio Para recuperar vía Los guardianes están libres y están restaurando todo Oye, mira eso Es un proyector dentro de la torre Si fuera Autotopía sigue aquí No puedo creerlo Yo venía aquí a ver las carreras cada semana Me pregunto Me pregunto si los autos viejos aún corren Truco importante para recuperar vías Métanse a este estanque y recuperan vida Solo en los azules funciona Ay, como que ya casi se va a acabar el tiempo Ok Si se me corta de nuevo Lo subiré así Aunque ya está subido y bueno Ya lo verán Solo esperemos que pueda mostrarles esta última parte ¿Vale viejo ático del toco loco? Que claro Bueno Vamos Ok Vamonos Ay no No No, no, no ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ay Cierto No les puedo mostrar aquí El rollo de película Tienen que girar esa cosa primero Qué mala suerte Aunque la canción está bonita pero No No estoy Ok No estoy C Aim Subanse un poco más hacia aquí Sigan este camino Ay Sigan este camino altos ¿Auch? Ahora Y Esto es ahí ... ... ¡Easer la canción! ¡Gracias!